¡Ah! ¡Ah! ¿Me arrancamos? ¡Rico! Ya fue, si firma, firma, si no firma, firma. Algo va a firmar igual. ¡Aplausos! ¿Está ganando? Sí, sí, está ganando. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Hoy no hay bien más, oigan, así que... ¿Y David? ¿No es David? Eh... ¿Está bien? En el cielo está. ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? No es David. Ah! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Ah! No es David. ¡Ah! ¡Apá! 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 ¡Bá! ¡Sol! ¡Apá! ¡Apá! ¡Gracias! 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 ¡Ahora, se acaba la cámara! ¡Me pasó! ¡Esa cámara, la que se acaba la hace por el centro! ¡Segue la lista de vivo! ¡Sí! ¡Segue la lista de vivo! ¡Es la cámara! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, hermano! ¡Vale! 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 Tiene la mano. Bien, la mano. Buen lado. Bien, buenísimo. Resulta, que me caiga. Más seguro en los pasos. ¡Eh! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Después no hemos olvidado eh! ¡No, no fue nada! ¡Mirales, ¿no? ¡Me lo tengo grabado! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Bien, hecho! ¡Ojo, Trabajos! ¡Ojo, Llega, Jorge! ¡Más mismo! ¡Dale, dale! ¡Adi, ganas, ganas, ganas! ¡Gracias! 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 Quiricocho, tranquilo Quiricocho por dos Quiricocho por diez Quiricocho Ojo Listo Mucho por hoy Ojo en León Quiricocho Quiricocho El Un ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Se salió Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chocada! ¡Y! ¡Pasala, pasala! ¡Pasala, Rueda, Rueda, Rueda! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! No puedo tirar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, boludo! ¡Bien, blanco! ¡Apantando, sentado! ¡Vale! ¡Boo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Vamos a la abuela! ¡Bien! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puede que te vayas, eh! ¡Vale, duele, duele, duele... ¡Ah! ¡Spardá! Garraja puede... ¡B alto! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.